¡Hola! ¿Qué tal panditas? El día de hoy te voy a hablar de lo que yo considero el audífono que actualmente se pone a competir al tú por tú y creo yo que en algunos aspectos es mejor a cualquier audífono inferior de 50 dólares. Y te lo presento, es el BGBP P05 o PO5. Algo que me gusta mucho de este audífono in-ear es que tiene forma de bala, lo cual lo hace exageradamente cómodo para largas sesiones y para diferentes posturas en tus escuchas. Eso es algo que se agradece y que se busca en este rubro de la audiofilia. Ahora, es un audífono muy bien hechecito, con todo el respaldo de BGBP y que aparte por 50 dólares te ofrece filtros. Eso es algo que es difícil de encontrar por ese precio. Número dos, te ofrece varias ear tips para incrementar las vocales o incrementar los bajos. Y también te ofrece un estuche. Todo esto por 50 dólares creo que se vuelve determinante para la compra. Porque si bien ya el rango de los 50 dólares está súper competitivo, sobre todo con algunos modelos de caseta, este BGBP se viene a plantar frente con una mejor calidad de construcción y con mejores accesorios. Así que ven, te lo presento. Pues aquí vamos a ver a detalle el BGBP PO5 o P05. Y algo que quiero destacar es lo muy bien construido que está. Porque sí, realmente vale la pena destacar la calidad de construcción que tiene. El tamaño es relativamente muy pequeño. Y algo que tengo que también decir es que esta entrada MMCX, saben que yo no soy fanático de esto. Porque se puede llegar a malograr de estar quitando y poniendo, pero bueno, es lo que nos ofrecen el día de hoy. Aquí nos dice The Best Experience, la mejor experiencia. Y algo que me gusta mucho es que nos damos cuenta que tenemos filtros. Sí, pandita. Estos filtros bien famosos para poder cambiar la firma de sonido. Y te quiero decir que si lo hace, realmente sí te cambia la firma de sonido. De una manera ligera, pero suficiente para poder encontrar las diferencias. Aquí te estoy mostrando que es un poquito complicado encontrar cómo hebrar esta boquilla. Porque es tan delgadita la cuerda que no se siente tan cómodo el hecho de poder hebrarla. Voy a seguir intentándolo y no, nomás me cuesta mucho trabajo. A ver, va despacito, va despacito. Ahí está. Y de este lado también encontramos en su escape de aire otro filtro bien interesante para poder cambiar la firma de sonido. Esto es algo que al menos yo no había visto en un in-ear de balita que tuviera doble filtro. Uno delantero y uno en el escape de salida. Aquí tenemos otro orificio. Y realmente me parece que por su sencillez es algo que vale muchísimo la pena en cuestión de la calidad de construcción. Ahora, vámonos al cable. El cable no es nada del otro mundo. Está bien construido, se siente de calidad. 3.5 en cuestión de su terminal. Y la conexión al in-ear pues es un MMSX. Lo cual también, como te comento, no es de mi favorito. Pero bueno, es lo que nos entrega. Ahora, algo interesante y para esto voy a tener que subir un poquito la cámara. Es los ear tips que nos dan para poder hacer esta revisión. Tenemos unos que te van a favorecer los bajos y otros que nos van a favorecer los medios. Y tenemos un par de memory foam que sí recuperan bien. De este lado tenemos una caja muy genérica de BGVP para guardar los audífonos. Lo cual, bueno, me parece que está bien. Y dentro de esta caja vamos a encontrar los otros filtros. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, creo que me parece que están muy, muy bien construidos. Y son exageradamente cómodos. ¿Qué tal? En cuestión de calidad de la construcción y los materiales con los accesorios por los 50 dólares que cuesta, le voy a tener que dar un me encanta. Es muy buena opción. Ahora, vamos a hablar de algo interesante. Que es lo que yo más valoro en un audífono. Es el que también suena. Y aquí hay algo que te tengo que decir. La firma de sonido con los filtros cambia. Y se siente este cambio. No es un cambio radical que te vuelva un audífono totalmente diferente al otro. Pero sí vas a encontrar que te va a incrementar los graves y un poquito por ahí los agudos. Ahora, ¿cómo es que esto funciona? Por medio de los filtros. Así que, yo te voy a decir que he ocupado el filtro rojo. Me parece que es el que mejor funcionó para mi oído y para mi gusto. Y te voy a decir que también suena. Mira, los bajos. Si bien no es un béisquet, tiene una muy buena presencia. Con un muy buen detalle. Los instrumentos reverberan de la manera correcta. Y el sangrado hacia los medios es muy, pero muy mínimo. Tienes que escudriñar mucho y meterte muy al fondo para poder encontrarlo. Por lo tanto, me parece un bajo de calidad. Y le voy a tener que dar un me encanta. Ahora, vamos a hablar de los medios. Porque este audífono es aquí donde brilla. No son unos medios retrasados. Tampoco son unos medios adelantados. Pero sí los vas a encontrar bien ubicaditos. Con una muy buena calidad. Con buena transparencia. Con una calidad que sorprende por los 50 dólares. Ojo, hay que entender que en este rango de precio. El detalle no es exagerado. No es sobresaliente. No es una locura. Pero te entregan lo suficiente por lo que estás pagando. En este caso, el detalle me parece justo. Me parece correcto. Me parece lo que tiene que ser por un rango de 50 dólares. Ahora, ¿qué calificación le voy a dar a estos medios? Lo tengo clarísimo. Le voy a dar un me encanta. Porque suenan muy, muy bien. Y son muy polivalentes. Suena bien con pop, con rock, con trap, con big band, con clásico. Lo ocupé para todo. Y sí, tengo que decírtelo. Que suenan muy, muy bien estos medios. Ahora, vamos a hablar al agudo. El agudo es bueno. Pero sí te tengo que decir que no tiene tanta, tanta, tanta extensión. Algo que muchas personas van a valorar si son algo sensibles al agudo. En este caso, a mí me faltó un poquitito más de información. Me faltó un poquito más de picante. Me faltó un poquito más para poder sentir este agudo en su calidad correcta. Pero no es malo. Al contrario, creo que es una cualidad, una estrategia de venta. Porque en este rango de precio de entrada es algo que buscan las personas. Algo que suene muy bien, que tenga unos excelentes medios. Pero que el agudo no sea fatigante. En mi opinión, le voy a tener que dar un me gusta. Aunque, ojito al dato, creo que a la mayoría de las personas que van iniciando en este hobby les va a agradar. Ahora, la escena sonora. Me parece que si bien no es tan amplia, es muy bien posicionada. Ojito al dato. Si no es tan amplia, tampoco es tan cerrada. Me parece que está ahí por el promedio o tal vez un pasito por delante. Pero me agradó mucho la exactitud. Lo ocupé para jugar Zelda Tears of the Kingdom. Y te voy a decir que fue una de las mejores experiencias que he tenido con unos audífonos. ¿Por qué? Porque sí te daba un posicionamiento correcto. Porque la comodidad era bestial. Y porque me parece que la escena sonora para un videojuego es la correcta. Por lo tanto, le voy a tener que dar un me encanta en la escena sonora. La separación instrumental, si bien no es algo que sea exagerado, así tipo algo de estudio, sí es muy buena, otra vez considerando su precio. Y le voy a tener que dar otro me encanta. Así que este audífono por 50 dólares, con una buena facilidad de amplificación, exageradamente cómodo. Y esto te lo quiero mostrar aquí a cámara. Porque quiero que notes cómo hace un excelente sello a mi oído. Y sobre todo, no molesta. Yo me podría acostar porque lo he hecho y no tengo ningún problema en ese sentido. Es muy cómodo para poder llevar por horas. Así que me parece que por estos 50 dólares, te llevas un audífono muy, pero muy polivalente. Y que creo yo que vale la pena la calidad de los materiales, los accesorios, los filtros, por lo que te están dando. Así que BGVP me parece que en este audífono tienes una doble manita arriba. Qué bien lo has hecho por estos 50 dólares. Así que no me quiero enrollar más. Come frutas y verduras. Toma mucha agua. Haz ejercicio. Y recuerda que nos vemos en un próximo video. Adiós.